No dejemos que el dengue nos avance. Trabajando fuertemente. Confirmando los casos de dengue. La paciente es una mujer de 48 años que dio positivo. Ahora en el sur de la provincia de Santa Fe. Se ha convertido en una bomba de tiempo para el dengue. Y el problema que tuve es diarrea, gómito. El estado está teniendo dificultades para que el repelente indispensable llegue a todos. Recordá limpiar todo recipiente que pueda tener agua clara estancada. No se transmite entre personas ni animales domésticos. Los síntomas son gripe, náuseas, dolor de cabeza y llega a durar de 8 a 10 días. Usa repelentes en bajas dosis. Consumo cuidado. El jugo de limón te sirve para ahuyentar al mosquito. Prevení, porque si limpiamos ahora, paramos al dengue. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como han visto en este pequeño video, el dengue es una de las enfermedades más notables y más recurrida en la opinión pública de estos días en la República Dominicana. Y como ven también en Argentina. Eso creo que era Colombia. Bueno, hemos invitado al doctor Roberto Lafonten, director del hospital Moscoso Pueyo, para que nos acompañe y conversemos un poco sobre esta enfermedad. Doctor, sea bienvenido a Ojalá. Gracias. Saludo a todos. Saludo a Rafaelito, saludo a Ramón. Lo primero que se preguntará a todo el mundo, bueno, porque es un director de un hospital, un ortopedista, por lo demás, hablando de dengue. Y el problema es que el dengue es una enfermedad de la población que vive con la población. Y que debe ser manejada por toda la población. Y de la población médica esto no tiene especialidad. O sea, todo médico, toda persona que se gradúe en una universidad de ciencias médicas, ciencias de la salud, debe manejar esta enfermedad para poderle dar una buena orientación a la población. Muy bien. ¿Cómo se comporta el dengue en su hospital? Mira, lo primero es que dengue hay todo el año. Y durante todo el tiempo, porque acabo de mencionar que es una enfermedad que vive ya en la República Dominicana. Ahora bien, hay periodos en los cuales el pico sube. O sea, hay una curva, hay una curva epidemiológica, hay un comportamiento normal. Entonces, hay momentos y hay años en los cuales esta curva epidemiológica se mantiene dentro de límites normales. Otras veces baja y otras veces sube. Nosotros estamos precisamente en un periodo de tiempo en que la curva epidemiológica, que quiere decir que la presentación de los casos de enfermedad de semana tras semana es superior a la de años anteriores. Y eso mismo está pasando en el hospital Dr. Francisco Mocoso Pueyo, que se encarga de la población de los barrios de la zona norte de la capital. ¿Cuántos casos se están presentando allá, más o menos? Mira, actualmente hay algo importante a señalar. La gran alarma de la cantidad de personas que está acudiendo, producto de una realidad, son casos febriles. Personas que tienen fiebre, porque la fiebre es común a una serie de afecciones, entre ellas la gripe común. Entonces, estos casos han aumentado. Entonces, la cantidad de casos que se cuenta son la cantidad de casos que es necesario internar, porque sus síntomas orientan al médico a pensar que pudiéramos dar en presencia de la enfermedad. Entonces, actualmente, semanalmente, se están ingresando alrededor de unos 7 u 8 casos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que permiten apreciar, o por lo menos que hacen que ustedes, los médicos, digan, bueno, podríamos estar en presencia de dengue? ¿Cuáles son esos síntomas? Temperatura elevada, 38.5, 39 grados, 39.5, dolor generalizado en todo el cuerpo. Uno siente, la gente lo describe, es como si un camión hubiera pasado por encima del cuerpo. dolor de cabeza, básicamente, es una sensación de malestar general, resequedad, o sea, todas estas condiciones. Decía el documental que vimos al principio, el pequeño video, que a alguna gente le puede dar náuseas también. Le puede dar náuseas, puede dar vómitos, toda esta condición. Y cuando, cuando aparecen zonas de hemorragia en la piel, lo que le llaman petequias y equimos, entonces ya estamos en presencia de que la paciente ya se está convirtiendo en un dengue hemorragico. 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 ¿Cuál es la diferencia entre el dengue hemorragico y el no hemorragico, el que le llaman clásico? Bueno, llega un momento donde las, donde hay unos elementos que tiene la sangre, o sea, las plaquetas, han bajado tanto, que son las encargadas de mantener la integridad vascular, han bajado tanto, que los vasos se rompen con facilidad y por lo tanto, o sea, la gente sangra a través de ellos. Entonces, ahí se convierte en dengue hemorragico. O sea, la sangre sale del curso normal de los vasos sanguíneos. Ahora, lo importante no es esto. ¿De acuerdo? Esta es la parte médica. Ya cuando se llega a la parte médica, cuando una persona tiene que ir al médico fue porque perdió la pelea y la población perdió la pelea. ¿Qué podemos hacer para que esta situación no se dé? Y lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que produce el dengue. La gente tiene que saber que estamos en presencia del asesino más grande que puede, o sea, que puede conocer la humanidad. Por encima del león africano, por encima de la cobra, por encima del elefante, por encima de cosas. La mayor cantidad de víctimas que puede producir un animal, o sea, la produce el mosquito y más el aedes aegypti. Se está calculando que hay alrededor de unos 75 millones de víctimas al año de personas que son afectadas por el dengue. Y aquí en nuestro país, siempre, anualmente, son por encima de 4 mil las víctimas. Entonces, lo importante es qué pudiéramos hacer para evitarla. 4 mil las víctimas, no los casos. Los casos. O sea, yo le llamo víctima al que cae enfermo. Por eso digo, cuando usted cae enfermo ya perdió, perdió la pelea. Ya lo único que le toca es acudir al médico. Y acudir a tiempo al médico. Para evitar lo que podríamos conversar, o sea, más adelante, la alta tasa de muerte, o sea, que nosotros tenemos. Pero lo importante es evitar enfermarse. ¿Cuántos casos se confirman en su hospital sobre dengue? Tenemos un internamiento de 8 a 10 personas diariamente, hablábamos. Sí, mira. Pero, ¿cuántos se confirman con dengue? Mira, se llega a confirmar por debajo de un 7%, por debajo de un 7% de la cantidad de casos. O sea, fíjate que de la cantidad de enfermos febriles que se ingresan, el porcentaje de confirmado es por debajo de un 7%. Y por lo regular, cuando llega la confirmación ya el paciente está en su casa. Porque son laboratorios muy específicos que lo hacen, o sea, se concentra la realización en esos laboratorios, la prueba definitiva para la confirmación de la enfermedad. Por esto, las personas se ingresan con el criterio clínico. Y por lo regular, cuando vienen a llegar la mayoría de los resultados analíticos, ya la persona, o sea, curado, o de la gripe común, se internó por gripe común, pensando en dengue, o del dengue, o de la enfermedad. ¿Cuántas personas mueren por dengue al año en la República Dominicana? Mira, actualmente la mortalidad, la cantidad de defunciones anda en el rol de 24. A 24 de defunciones, no, no, ha ocurrido este año, o sea, eso varía dependiendo de la cantidad de casos, ¿entiendes? Pero, concentrarnos en las manifestaciones clínicas, concentrarnos en las defunciones, concentrarnos en las cosas, es concentrarnos en una guerra perdida. Por eso yo siempre digo, y yo insisto, cada vez que en esto, conoce al enemigo, ¿entiendes? Para que tú puedas evitar caer enfermo, porque precisamente en su aparente inocencia es donde está la mayor peligrosidad. Ahí es que vamos a llegar, en cómo conocer al enemigo en el próximo segmento, Roberto. Así que discúlpanos porque tenemos que ir a este corte, muy breve. ¡Gracias!